¿Cómo está Pablo Danelli? ha producido cosas, queremos que nos cuente acerca de ese fluir de esa noche bien, bien, antes que nada para mí es un honor estar acá junto a vos y poder transmitir lo que me estás pidiendo que contemos creo que es algo a lo cual uno tiene que empezar a entregarse o estar dispuesto sería la palabra y seguramente le ha pasado a mucha gente no solamente a la gente que forma parte del Ministerio de Alabanza sino que seguramente a gente que está en la congregación adorando a Dios muchas veces uno empieza a expresar a Dios desde lo más profundo de su corazón con palabras y bueno, y si uno empieza a entonar termina haciendo cánticos nuevos bueno y en el tiempo de la oración simplemente empecé a cantar la canción como decía recién tal cual la misma melodía, las mismas palabras que en síntesis lo que es, creo que es el deseo más profundo de mi corazón que nos han impartido aún nuestros padres espirituales el mismo deseo de creer más de Dios en nuestras vidas y permitirle a Él transformarla porque la canción cuando dice más, yo quiero más de tu presencia, quiero más y cuando dice más de tu gloria más de tu poder la palabra cuando dice más de tu gracia obrando en mí nuestra apóstol nos ha enseñado la gracia de Dios, es su determinación trabajando en nosotros y aún viéndose reflejada en nuestra vida o sea que hay cambios y yo creo que cuando uno demanda más de Dios está diciendo otra oración al mismo tiempo casi sin darse cuenta cuando uno dice yo quiero más de ti Señor uno lo que está diciendo menos de mí y hay que ser conscientes de eso de que uno cuando le pide a Dios que se manifieste más en su vida tiene que ser consciente que también estás diciendo menos de mí más de ti y menos de mí y creo que eso es el sentir de la segunda estrofa que su presencia, su poder su gracia, su gloria opere en la vida de la iglesia en mi vida personal para llevarme a caminar como lo que soy por Él soy santo la iglesia es santa pero si la iglesia demanda más de Dios Dios va a llevar en este tiempo a la iglesia a caminar en santidad entonces creo que es esa la base eso es lo que creo en este tiempo que es la base de por qué salió esa canción yo quiero más de Dios porque yo quiero ofrecerle a Él lo que Él merece mi vida en santidad manifestar lo que Él hizo de mí muchas gracias por su tiempo y bueno, queríamos compartir este video con ustedes de que Él nos contara, el Ministro nos contara acerca de esta experiencia porque queremos que esto no se quede acá queremos que esto se engrandezca se multiplique y puedas ir pasando también en las encuentros en las plantaciones en las iglesias que pertenecen a la cosecha mundial y a los que se quieran sumar también así es más que nada aprovechar esta oportunidad para animar a los líderes de Alabanza que seguramente lo han hecho lo han hecho muchas veces yo en este momento tengo la oportunidad de compartirlo pero muchas veces sucede esto a que no lo frenen no pongan cuestiones ese día los músicos no sabían la canción por eso es que arrancamos a capela se la canté un poquito a la Ministro Romina que dirigía juntamente conmigo se la canté un poquito al tecladista pero ellos no la conocían a punto tal que cuando arrancamos a capela los tuve que parar dos o tres veces porque entraban en otros tonos pero ¿por qué? porque nunca la habían escuchado y había algo o rompía con la estructura de salir con algo que sabemos hacer o hacía en ese momento lo que realmente sentía una convicción que teníamos que hacer y realmente desató un nivel diferente ese día en la celebración un nivel mayor de presencia sucedieron cosas hay testimonios bueno pero bueno eso quería animarlos a que yo sé que lo hacen pero los ánimo que se suelten que se suelten que cuando viene algo desde su corazón que el Espíritu Santo los guió como adoradores a expresarse no los frenen lo den lo den era compartir eso nada más muchas gracias Ministro bueno muchas gracias a usted Ministro un saludo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero de tu presencia quiero amar de tu gloria de tu poder que se suelten Gracias por ver el video